Eres todo lo que anhelo Eres la mejor de todas Que pa' escribirte las palabras sobran La protagonista de mi nueva historia La que es buen amante si estamos a solas Es que ella es feliz y siempre está presente Y gasta su tiempo solo en confaserme Ella es algo más que el amor de mi vida Ella es el motivo de mis alegrías Cuando esté contigo no cobran las horas Porque tienes todo lo que me enamora Eres en pocas palabras Lo mejor de todas